1, 2, 3 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Derecho Feliz Navidad Free Navidad Y sus T цен OK Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Per su cumpleaños Felicidades Hola a todos. Rebes esta por la gente aquí en Gran Canaria en Niederlande. ¿Pan? ¿Pan, Rebeca? ¡Gracias, buenas tardes! ¡Gracias, buenas tardes! ¡Gracias, buenas tardes! ¡Gracias, buenas tardes! ¡La playa de Mogán, La Chicala! ¡Hasta en la historia! ¡Hasta en la historia! ¡Hasta en la historia! ¡Hasta en la historia! ¡Pero feliz Navidad! ¡Hasta en la historia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!